hola bueno chicos en el vídeo de hoy hola famiguiti que falta curro, me olvidaba hola famiguiti bueno chicos en el vídeo de hoy vamos a hacer 24 horas comiendo de color rrrrr rosa y es que a nosotras a triana y a mi nos encanta el color rosa entonces hemos comprado un montón de cosas para poder comerlas de color rosa y curro también y bueno aunque tienen ya un poco de hambre pues les vamos a preparar el primer plato vale? que va a ser una sorpresa eso si todo tiene mucho azúcar porque todas las cosas que llevan este color por desgracia lleva mucha azúcar mañana vamos a tener que hacer 24 horas de verde y comer mucha verdura pero bueno chicos lo primero lo primero y vamos a empezar con este vídeo que seguro que os va a estar buenísimo pero no buenísimo de de chulo sino de buenísimo de todo lo buenísimo que está todo agua agua el agua el agua no rosa curro eso no vale así que empezamos a beber agua venga vale venga vamos a darle agua de color rosa y de mientras que curro bebe agua os tengo que decir las gracias mientras que curro bebe agua os voy a decir unas cuantas cosas darle a like suscribiros y darle a la campanita y empezamos el vídeo en 3 2 1 bueno chicos el primer plato va a ser esto mirad que donut más bonito Triana que chulada no? que bueno y curro también tiene otro mirad o bueno puede ser para curro o puede ser para mí para mí sí venga a ver probarlo ay me ha pegado ay me ha pegado no me gusta a ver a ver te puedo probar me has que la probé curro a ver hace menos está mejor con nata nada pues tengo nata chicos tengo nata eh mira pudo pura costa este es bueno a ver curro a ver a ver si ahora si que les ha gustado chicos para acompañar el donut les voy a hacer mirad un batido super bueno de fresa con nata y lo vamos a decorar con bolitas y con vaso en un vaso claro mirad vamos a moverlo y a mi novio que está hecho y veréis que fácil se va a preparar que haces que que hacemos pues imagínate 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 pues yo no hago me voy a poner una silla como él no sale pues se pone una silla raro que se curro mirad chicos vamos a preparar esto así rosa seguro que está muy rico y ahora nata me ha caído una gota y me la chupo y está buenísimo y ahora menos nata yo yo esto es tuyo pero es que si pones la mano delante no lo ves no lo ves curro curro tu te echas nata y ahora yo me echo la mía wow estorde así si nos vamos a poner el follo ufff y mirad que bonitas alej curro pónselas aquí venga ponlas otra monada mirad que monada mirad que monada bueno espera un momento que tenemos también pajitas y tiene que ser rosa y tiene que ser rosa claro mirad chicos que delicia bueno bueno y quien no se come esto este es de curro a ver curro pruébalo esta bueno si que te gusta a ver que rico bueno chicos ya estamos haciendo mi batido de fresa hoy es el primer día de vacaciones del cole y estoy ya que me suelo por las paredes y eso que se ha apuntado a un cole de verano si no vamos así que chicos venga vamos a jugar al dominó vamos a jugar al dominó claro que estoy grabando y también que yo pongo raya de blanco y naranja que mirad tranquilo tranquilo quiero que ha dicho que es una camiseta blanca con raya y naranja no ocurre las tortugas ah las tortugas la que dice mirad chicos tenemos tres tortugas y y y bueno si queréis que hagamos un vídeo con las tortugas dejadnoslo en los comentarios vale venga chicos vamos a jugar a este dominó tan chulo a este dominó tan chulo a este dominó tan chulo mirad que es de disney y a mi me gusta mucho jugar es de disney tiene un montón de hola y a curro le encanta jugar a dominó que quieres y 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 son dos y son dos y 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 empiezan las palomitas a hincharse la bolsa con huele que alimenta que bueno y encima la vamos a decorar con algunas chuches mmm es que esta es mi chuche favorita entonces me la voy a comer yo antes de que salga bueno Y y veis cuantos y y mate . y a a Sí, son palomitas Palomitas con chuches, chicos Cuidado que queman Pero vamos a ver Pero que desesperación, por favor Que desesperación, pero vámonos al sofá Que yo también quiero comer Encima que no me he comido Ninguna chuche ¿Qué es? Nada Esta chuche me la he probado ¿Me la puedo comer? Sí Ah, pues sí, que está buena Oye, un poco para cada uno Vista para Curro Curro, ¿quién es un saludito de chuche? Pues para mí La verdad es que Yo no sé si es porque me he comido antes la chuche Ahora, digo Ahora, yo no me he comido antes mismo la chuche Triana, ¿cómo eres? No me miras ni que yo me he comido la chuche de casa Y sabes que la chuche no me gusta Bueno, yo sí me he comido antes Pero no están muy dulces, ¿no? Yo me he comido las tres nubes ¿Qué? Pues yo me he comido un trocito pequeño Chuche solo ¿Solo? Sí No quedaba más ¿Seguro? A ver, dímelo otra vez Que no he comido el trocito que me ha visto porque no había más No había más chuche Ahora después miraré las cámaras Eso me recuerda algo Eso me recuerda al vídeo que tú y Curro se escondiste debajo de la mesa Que se comieron todo el chocolate Mira, os dejamos la tarjeta aquí arriba Pichad cuando os acabe el vídeo Y vais a ver cómo se comieron todo el chocolate Y no me dijeron nada Y no me guardaron ni esto, ¿eh? Bueno, chicos, ya hemos terminado Y Curro está metiéndote las cosas ¡Para no, no te entiendan! Es la de esto Porque aquí mira lo que le ha regalado a Curro por su cumple Este guante de pul ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡No, no, no, no he tocado! Vamos a por otro intento de Curro Venga, Curro, que ya está armado ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Bueno, chicos Mientras que Adrián y Curro Se están luchando Pues el papi ya ha venido de trabajar Y le he preparado también para que sea como nosotros De comer rosa Entonces, ¿al papi qué le he preparado? ¡Sandía! Mira, chicos Está viendo España Porque está jugando España Mira, Víctor Tú también tienes tu día de rosa Es lo más parecido a las palomitas Es parecido a las palomitas De dulces ¿No quieres participar en el reto en rosa? Pues... Sandía Está muy rica, ¿verdad? Está rica Bueno, chicos Ya va siendo la hora de la cena Y mirad Tengo aquí estas salsitas Que son de color rosita Y mientras tanto hambre Pues estamos comiendo un poquito de... ¡Para que rosa! Que a Curro le encanta que sí Vamos a preparar las cenas, chicos que es, como hemos dicho, las salchichas que son de pollo, que son rositas. Y sí, es tortilla. Es una tortilla de la francesa, pero mirad qué salsa lleva. ¿Veis? Se ha hecho rosita. ¿Y sabéis cómo lo han hecho? Lo han hecho ellos mismos, es súper fácil. Mirad. Y para despedir el día, esto que a ti me encanta, una gelatina de fresa que me encanta. Es el X. Si os ha gustado el vídeo, otra vez, como dice el burro, dale al like, suscríbete y dale a la campanita. Ok, no voy a cogerlo.